¡Suscríbete al canal! El amor es el loco, yo creo que me volví loco de amor No sé cómo tú y yo poco a poco fuimos pidiendo el control Y esta aventura se convirtió en una locura Ya no busco una noche de sexo, solo quiero hacerte el amor Ya no puedo ni hablarte por texto porque me hace falta tu voz Esta aventura se convirtió en una locura ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!